¡Hola piquis! Bueno, como veo que os gustan tanto los room tours, os voy a enseñar cómo ha quedado la habitación de mi hija, ¿vale? Aquí es donde yo antes grababa, bueno, ya lo he contado en el otro room tour de mi rinconcito, que ese que os ha gustado muchísimo, muchísimas gracias. Y bueno, así ha quedado el cuarto de mi hija, ¿vale? Aún faltan algunas cositas, por ejemplo, en esta pared, como veis, esta está muy vacía, aquí falta colgar un cuadro suyo. Y bueno, aquí estamos detrás de la puerta, que tiene un colgador con su bata, aquí tiene esta cajonera, ¿vale? Que bueno, le he puesto estas pegatinas encima. Y bueno, en la pared, pues, hay estos dos cuadritos, que tenéis los vídeos colgados en mi canal, que los hice yo, con las maripositas, esto está como estaba, porque encuentro que queda mono. Bueno, sus farolillos aquí en la esquina, luego, bueno, aquí tiene su título de auxiliar y el de taekwondo. Mirad qué foto más bonita cuando ella hizo la comunión, qué guapa está. Y aquí unas que está con mi padre. Y bueno, aquí abajo tenemos la cama, o sea, entrando en la habitación tenemos la cajonera y la cama. Estos cojines también los hice yo, que eran del conjunto de la cortina, si os acordáis, pero bueno, aquí tampoco queda del todo mal. Y luego, pues, tenemos la ventana, que esta cortina también la hice yo. Aquí tiene el escritorio, y aquí tiene esta santería, pues, bueno, ahí tiene esa cajita donde guarda cositas, lo del incienso, peluches especiales que ella, pues, tiene. Bueno, aunque estos novios son míos, pero bueno, están aquí. Luego tiene esta muñequita, que yo la tengo igual, que en el biombo donde grabo tenéis, bueno, tengo la mía, que pone Eva, y aquí pone Aina, que es la suya. El cuadrito este que se lo compré me hizo gracia cuando se sacó el título de auxiliar de enfermera. Aquí pone a la mejor enfermera, a la más guapa y a la más profesional. Aquí tiene, pues, ella sus cositas. Aquí igual, sus colonias, papapapam, y más cositas. Vale, aquí tiene este mueble, donde hay también guardazapatos. Y aquí tiene, pues, el armario, que también está colgado en mi canal, lo hizo mi marido. Y, bueno, pues, aquí tiene ella su ropa. Luego arriba, pues, sigo teniendo mi casa de muñecas, porque no tengo otro sitio para tenerla con toda mi pena, porque es una casa para tenerla en un sitio vistoso, pero bueno, es lo que uno tiene viviendo en un piso, pues, pequeño. Y, bueno, luego aquí, pues, está esta foto, que es de Por Aventura, de hace muchos años. Mirad cómo era mi hija, de pequeñita. Y estamos los tres disfrazados. Aquí tiene una foto de mi padre cuando era ciclista. Mi padre era ciclista profesional. Y, bueno, pues, aquí hay una foto de joven. Mirad qué guapo era mi padre. Bueno, es guapo, ¿eh? Pero que de joven era un pibonazo, vamos. Y aquí tengo estas fotos, que es mi hija de chiquitita. Mirad, aquí tenía tres días. No mentiré, no, una semana tenía. Mirad qué guapa está aquí. Y aquí ya tenía un poquito más. Y, bueno, pues, así ha quedado su cuarto. Sin ser un cuarto grande, pues, la verdad es que, bueno, puede tener de todo. Y encuentro que queda, pues, muy acogedor también. Veo que se ha fundido una luz. Porque digo, uy, qué poca luz veo. Y es porque veo que se ha fundido una luz. Una bombilla, que diga. Y, bueno, pues, aquí tenéis un room tour más. Cotillas, que sé que sois muy cotillas. Yo la primera. Y que estas cositas, pues, nos gusta ver. Porque nos dan ideas para nuestras casas. Y que nada, corazones, que os quiero un montón. Que sabéis que no me canso de decirlo. Y aquí me despido hasta el próximo vídeo. Ah, antes de que se me olvide. La piti mini os manda y os dice muchísimas gracias. Por haberla felicitado por su cumpleaños. A todos los que felicitasteis. Que os da muchísimas gracias. Pues nada, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.